Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Plasencia Díaz, soy del Instituto Nacional de Administración Pública de México y yo soy doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin lugar a dudas, el papel que tiene LENAP en Brasil es un papel similar al que tiene LENAP en México en su contribución a la formación de los servidores públicos, pero sobre todo a la profesionalización de los mismos, pues no en los últimos años, sino en las últimas décadas, lo cual se refleja en servidores públicos mucho más profesionalizados en servidores públicos con muchas más competencias y con muchas más habilidades. La complejidad con la que se desarrollan las actividades del sector público en los contextos actuales, pues obligan a que los servidores públicos estén constantemente actualizándose sobre las problemáticas técnicas a las que se enfrentan diariamente y debemos tener esas nuevas capacidades y esas nuevas habilidades gerenciales desde la perspectiva pública, por supuesto desde la perspectiva gubernamental, para interactuar de la mejor manera y sobre todo crear las condiciones de beneficio que nos permitan alcanzar un bien común mucho más equilibrado para todos los miembros de la sociedad, tanto mexicana como de la sociedad brasileña. Creo que el INAP ha hecho su contribución. Somos una institución que estamos a punto de cumplir 63 años en la escena pública nacional de mi país y sin lugar a dudas tenemos muchos retos por delante. Esta actividad la realizamos a través de cursos, talleres, de programas de especialización, pero también de estos programas de doctorado y de maestría para servidores públicos. También contamos con una plataforma informática muy sólida que nos permite por un lado estar en contacto con nuestros asociados, no solamente con los miembros del INAP, sino con otras instituciones a nivel nacional y a nivel internacional y también establecer cursos a larga distancia. La educación en línea para el INAP es una de las grandes vertientes que debemos de seguir explotando y seguir desarrollando. El servidor público del siglo XXI debe de ser sin duda un gerente, un gerente público, un gerente que administre los recursos que se le han asignado para determinada función, para determinada atribución, pero también debe tener esa capacidad de cooperación a nivel nacional con estos diferentes actores dentro de la sociedad y también debe tener capacidad de interacción con otros organismos internacionales. Sin duda alguna, esta posibilidad de interactuar a nivel mundial con profesores de otras instituciones como el INAP aquí en Brasil, como el Instituto de Administración Pública en Indonesia, como el Colegio de Formación de Servidores Públicos en India, nos da enormes posibilidades para recuperar las técnicas, los métodos, las propuestas, los modelos de enseñanza y llevarlos a la instrumentación, a la experimentación en el INAP para recuperar las mejores prácticas, no necesariamente extrapolándolos e implantándolos de manera automática, sino tomando de ellos las mejores prácticas, los mejores conocimientos y adaptándolos a nuestras realidades nacionales. Conocer esta posibilidad de los conocimientos que se dan en otros países me parece que es muy enriquecedor y los servidores públicos deben de estar por supuesto abiertos y capacitados para poder interactuar a nivel nacional y a nivel internacional. Me parece que el conocimiento puede ser abrumador, pero sobre todo es más abrumador saber que ese conocimiento se va diluyendo si no lo recuperamos de una forma mucho más organizada, de una forma mucho más ordenada y sólida que como a veces pensamos, creemos, sabemos que se está desperdiciando ese conocimiento. Debemos recuperarlo, debemos recuperarlo no solamente para el beneficio institucional, sino fundamentalmente para el beneficio social. Es decir, debemos tener más conciencia sobre la importancia de la acción de los servidores públicos y su objetivo fundamental es buscar el bien común, es buscar que la sociedad vaya desarrollando, vaya adquiriendo mejores condiciones de vida. De ahí que sea tan importante que conozcamos agendas como la 2030, que recupera los objetivos de desarrollo del milenio, pero les da ahora una perspectiva de sustentabilidad en la que el compromiso hacia el medio ambiente, pero también hacia la educación, hacia la formación, no solamente de toda esta población infantil a la que debemos de apoyar y debemos desarrollar de la mejor manera, sino también la educación y la formación en otros niveles como el nivel superior, el nivel medio superior y por supuesto los programas de educación, de entrenamiento, de capacitación que deben tener los servidores públicos para hacer más con menos y más con menos personal también. Entonces creo que los recursos no pueden ser la justificación de nuestras limitaciones como servidores públicos, debemos de tener mayor creatividad, mayor ingenio, mayor inspiración, mayor capacidad y sobre todo mayor compromiso con lo que hacemos. Lo que hace un servidor público es un servicio público tiene un efecto directo en una o en muchas personas. Su hacer es un hacer dirigido, pero su no hacer es un hacer que puede afectar a grandes comunidades, a grandes sectores de la población. Hay que reforzar todas estas características, tanto personales de los servidores públicos como institucionales y ponerlas al beneficio de la sociedad. El INAP en México está comprometido con ello y por supuesto está comprometido con los grandes objetivos nacionales de nuestro país, pero también con los grandes objetivos internacionales como la Agenda 2030. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.